Muy buenas a todos y a todos un nuevo vídeo para el canal de mi chicos a otro vídeo más de Roblox, Adobe Y hoy chicos toca hablar un poquito de la actualización de esta actualización de Adobe la que salió ayer noche Y chicos antes de comenzar como siempre recordaros que si os gusta este tipo de vídeos podéis apoyarlo con un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis y en la descripción tenéis mis redes sociales al igual que en los comentarios Podéis decir que os ha parecido la actualización y tal vale porque la verdad es que yo sé que la comunidad Está muy 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 cabreada por el tema del dragón de hielo vale o dragón de escarcha como se llama en realidad este dragón Como lo han llamado todo el mundo decíamos que era dragón de hielo pero al final lo han llamado dragón de escarcha Chicos también recordaros vale también deciros una cosita antes de comentar con el vídeo porque si no luego la gente no lo va a ver hasta el final del vídeo Y luego va a haber confusión la gente me va a preguntar y todo a ver chicos esta tarde va a haber un directo De Bloxburg vale ayer lo estuve preguntando en el directo la gente me dijo que jugará Bloxburg Y esta tarde va a haber directo de Bloxburg y la gente dirá oye y por qué no juegas a Adonmi Vale chicos tranquilos tranquilos que también va a haber directo de Adonmi cuando Pues mirad chicos ahora dentro de un par de horas vale va a haber directo de Bloxburg luego yo me iré a trabajar Y luego por la noche si os portáis bien habrá un directo de Adonmi que significa que os portáis bien que no me rayéis en el directo de Bloxburg No me rayéis con juega Adonmi vale chicos Básicamente eso la gente que venga a decirme que juega Adonmi le dirán tú no has visto mi vídeo vale Básicamente me escucháis decir tú no has visto mi vídeo porque eso es así Y ya está chicos era solo deciros eso vale de que va a haber hoy dos directos va a haber uno de Bloxburg y luego otro de Adonmi vale Y entonces chicos que os ha parecido la actualización en serio que os ha parecido A mi sinceramente me ha parecido una estafa una estafa básicamente una estafa La gente pues es verdad tío si nos vamos a tiendas podéis ver donde está el dragón vale Aquí lo tenéis el dragón de hielo o dragón de escarcha vale vale mil Robux vale mil malditos Robux por un dragón Shiny vale Un dragón de la sombra Shiny es así el que no sepa que es un dragón de la sombra que es un Shiny es un Pokémon vale Básicamente viene de los Pokémon es un Pokémon que por ejemplo un Metapod es verde pues el Metapod Shiny es naranja vale Entonces esto es un dragón de las sombras Shiny a mi no me fastidies en serio es un dragón de las sombras Shiny Si que es verdad que bueno pues Adonmi ha dicho bueno es verdad que nos vamos a pasar con los Robux con este dragón La gente va a estar descontenta y tal así que lo que han hecho es poner ofertas en la tienda vale hasta el 10 de enero vale Muy importante todo esto que tenéis aquí es hasta el 10 de enero por si no os habéis enterado vale es la venta de vacaciones Y tenéis chicos a ver tenéis mil dólares o sea mil Bugs dos huevos regulares una poción de montar y una poción de volar por 999 Robux o sea casi mil Robux vale Luego tenéis 10 Golden Fish que son 10 peces de oro para conseguir los pingüinos 10 de miel vale 10 arroz de miel para conseguir las abejas Y 10 porciones de volar por 4.345 Robux no está mal esta oferta sinceramente no está nada mal pero bueno os la han dejado aquí vale las ofertas Luego tienes 10 huevos rotos 10 huevos regulares 10 huevos reales y 10 huevos de granja por 10.199 Este es que es verdad que es una estafa básicamente porque te los puedes conseguir con Bugs yo ahora mismo pues como estáis viendo tengo 12.000 12.262 Bugs vale Podría conseguirme bastantes huevos la verdad que para mí es una auténtica estafa este porque esto es para la gente que no quiera farmear Pero si quieres farmear para qué quieres esta oferta la verdad lo han puesto por poner Luego tenéis aquí que cada tarrito de miel te vale 119 Robux perdón vale estoy ahí pensando estoy diciendo las cosas mientras pienso cuánto es vale En vez de 199 han hecho un 40% han puesto los porcientos los porcientos los descuentos vale hasta un 80% según que productos Vamos a ver cuál es el 80% vale porque no sé cuál será Luego tenéis la poción de volar o la poción de montar con un 35% de descuento La de volar vale 192 y la de montar vale 98 Luego tenéis el pez dorado vale para los pingüinos que valen 90 Robux que tiene un 60% de descuento El perezoso 129 Robux un 35% de descuento La mansión vale 263 Robux la mansión moderna que está muy bien la verdad la oferta no está nada mal Un 25% de descuento esta la podría yo estar ojeando para ver si me lo pillo o no No sé si se me habrán cargado ya los Robux no no se me han cargado así que nada De momento nada pero bueno hasta el 10 de enero seguramente se me hayan cargado Luego tenéis el puesto de perritos que vale 24 Robux que está bastante bien 75% de descuento Un 20% de descuento en el puesto de limonada que vale 40 Robux en vez de 50 Luego tenéis el grifo con un 30% de descuento 420 Robux Luego tenéis el caballo que vale 180 Robux un 40% de descuento La mansión de sirena 40% de descuento 240 Robux La mansión de celebrities más un sub un coche 480 Robux A ver no me agarres por favor Necesito ponernos en familia Ahí que si no la gente me va a empezar a agarrar y como que no Vale pues eso La mansión multimilionaria vale más un coche de lujo Vale 750 Robux vale un 40% de descuento La carroza Royal vale 3 carrozas vale 3 carrozas reales legendarias Vale 750 Robux un 50% de descuento El patinete este Heart Overboard vale el Heart Overboard El patinete este de corazón 28 Robux 20% de descuento El coche VIP vale lo que debía ser la limusina Más el acceso al salón VIP más el título VIP para el chat Más 100 Bucks vale 399 Robux Que normalmente vale 499 un 20% de descuento El Hala Delta El Hala Delta es que tengo que mirar El Hala Delta vale tiene un 75% de descuento 100 Robux que normalmente vale casi 400 o sea 399 Luego tenéis el Super Car Pack Que es lo que voy a ser el pack de 3 super coches Que valen 800 Robux 20% de descuento Para mudarse en la misma isla vale en el medio vale 180 Robux un 60% de descuento El DJ reproduce tu propia música en casa vale Esto es lo del DJ vale que vale 175 Robux un 50% de descuento la mitad vale Luego el hogar familiar 200 Bucks Una bici multifuncional perdón Vale 99 Robux esto ya no lo han cambiado Y chicos yo aquí no veo ninguno que tenga un 80% de descuento Dirán no es que es aquí no donde tenemos estas cosas Estas ofertas que no hemos puesto el porcentaje estará el 80% Básicamente cuando tú entras en Roblox No sé si ya sale pero cuando ayer cuando yo me entré Salía hasta un 80% de descuento en productos en la tienda Supongo que serán los huevos o algo de eso Que sea el 80% de descuento Pero vamos es una estafa chavales Para mí lo que ha hecho Adobe es una auténtica estafa Ahora vamos a ir a la tienda vamos a ir a abrir 3, 2, 2 regalos vale Que es lo que me da a mí para los regalos vale Me dan para 2 regalos y ya está Luego os enseño un poquito de Twitter y poco más vale Básicamente para deciros a ver lo que ha puesto Adobe en Twitter y tal Porque tiene tela eh tiene tela todo esto del dragón Yo os digo chicos que a este paso Adobe va a morir vale Básicamente Adobe y la gente se está cansando Adobe y les resulta siempre lo mismo El tema del evento de navidad hay mucha gente que ha entrado en el evento de navidad Pero se estaba quejando por el tema de los pingüinos y tal Que los pingüinos ahora chicos se cabrean No sé si os habéis fijado pero ahora mismo si tú te chocas con ellos se cabrean Y encima las galletas que te tiran duran más en el hielo así que guay Y encima separan lo bueno es que separan los se quedan quietos los pingüinos Creo que tengo para coger un regalo eh a ver Si creo que tengo para coger un regalo a ver Ahí está vale perfecto pues tengo la rosquilla esta de navidad no sé como se llama sinceramente Pero bueno ahora vamos a entrar aquí chicos y vamos a enseñaros el dragón de las El dragón de escarcha aquí lo tenéis vale Un dragón de las sombras básicamente es igual que este Vamos a sacarlo y ahí lo tenéis chavales Han cambiado los eh los cuernos Han cambiado el cuerpo Y ya está Un dragón de las sombras Shiny Básicamente Básicamente chavales Es que no hace falta decir mucho Vamos a abrir un regalo Ya que tengo la pasta pues oh vale Y otro más Vamos a ver Que me sale que me sale Vale Y un huevo de navidad perfecto porque tengo poco huevo de navidad Ya estuve abriendo en el directo un huevo de navidad Y me quedé bastante mal de huevos Para hacer sorteos y tal Pero bueno eh chicos Básicamente es todo esto vale Vamos a cerrar a domi y vamos a ir a twitter Básicamente chavales Oh me lo ha quitado Me lo ha quitado Ahí vale Básicamente A domi ha puesto esto vale Ha puesto primero esto vale Este es el dragón en acción vale Este es el dragón de De hielo en acción Aquí os lo dejan vale Con un corazoncito y tal Muy bien vale Un dragón de las sombras shiny Y luego le Tienen los santos cojones vale A domi En poner Este es Este es Es la versión neón Dice shiny A ver A ver A domi de mi vida Sinceramente Un dragón Shiny Un dragón de las sombras shiny Es este vale No es este Es este el shiny Vale Esta es la versión neón De tu dragón de las sombras shiny Básicamente es eso Este no es shiny Este es shiny Este no Este si Básicamente A domi de mi vida Por si estas viendo este video Que no creo Pero si lo estas viendo Te lo voy a enseñar vale Te voy a enseñar que es un Un dragón Una Criatura shiny vale Metapod Shiny vale Esto es un shiny chavales Esto es un shiny Vale Porque ya no me sale Ahora Este sería el normal Este es shiny Este es normal Este es shiny Este es normal Este es shiny Entonces Tu dragón Es shiny El normal Y esta es la versión neón De tu dragón shiny Ya está Ya está Y cuesta a mi Miss Robux Un dragón Un dragón de las sombras Shiny Miss Robux Chavales Por un dragón Que Que ya estaba editado Ya estaba Ya estaba desarrollado Hace tiempo No se lo han currado Esta actualización Chavales Solo deciros eso Mucho hate Por mi parte Hay hate Por mi parte Hay mucho hate Y por la parte De 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 la gente También hay mucho hate Hay mucha gente Que se lo ha comprado Por tenerlo Pero Yo no lo voy a hacer Chavales Yo no lo voy a hacer Vale chicos Hasta aquí el video de hoy Vale Espero que os haya gustado Y si ha sido así Dadle a like Suscribiros Y abajo en la descripción Tenéisme Y me gustaría hacer muchas gracias Y adiós Nos vemos esta tarde Con Bloodbur Y esta noche Con Adonmi ¡Suscríbete al canal!